Estamos aquí de nueva cuenta en la cita anual en la Expo Ganadera para hablar acerca de todo lo relacionado con este gran evento. Estamos para hablar de conocer todo lo que está organizado y en este segmento estará acompañando el ingeniero Adolfo Sánchez, que es coordinador del pavión agropecuario, y también el ingeniero Rodrigo Barba Estrada, que es de Equin. Vamos a empezar con el ingeniero Adolfo, que es del pavión agropecuario. Bueno, ingeniero, Estelio, ¿qué tenemos en pavión agropecuario? Muy buenas tardes, Basilio. Pues mira, en este año queremos agradecer a todos nuestros expositores, en especial a nuestros expositores que pusieron sus parcelas demostrativas, que desde el año pasado, noviembre y diciembre, las pusieron para que en estos días los productores las vean realmente en el potencial que tienen estos materiales de maíz. Entonces, queremos darle las gracias a Fertilizantes Pegueros, que ha apoyado mucho al pavión agropecuario, Novacen, a Dow AgroScience, e invitar a todos los productores que nos visiten. También tenemos una gran exhibición de maquinaria y de tractores. Ahora sí que están todos los colores de los tractores para que encuentren la mejor opción para sus necesidades de todos los productores. Tenemos de nuevo proveedores de agroquímicos, de semillas. Vamos a tener unos asesores especializados en el cultivo de berries, que está teniendo a tener un gran interés aquí en la zona. Y con ellos pueden acercarse para preguntar acerca de estos cultivos. ¿Qué conferencias tienes para este año aquí en el pavión agropecuario? Miren, en este año las conferencias las van a dar los expositores de maíz, acérquense con nosotros. Van a estar dando conferencias los días 19, 20 y 21, y también el 25 y el 26. Esto van a ser algunas pláticas aquí en el stand de Novacen, para que se acerquen. Van a ser a las 12 del día. Se van a tratar temas como el barrenador del tallo, que es un problema que está afectando ahorita los cultivos. Entonces aquí van a tener alternativas de control y manejo. ¿Y quién puede venir a estas pláticas? ¿Quién puede acercarse con ustedes? Todos los interesados en sistemas agropecuarios, todos los que producen maíz, todos los ganaderos. ¿Por qué? Porque también traen materiales para ensilado, forrajes, pastos. Entonces yo creo que están invitados y en sí todo el público en general, los niños, para que vean de dónde salen las tortillas, de dónde salen tantos productos que son derivados del maíz. ¿Este año se ha dedicado al maíz todo, al pabellón agropecuario, o hay algo más que pueda ver las personas? No, es muy variado. Como te comentaba, tenemos expositores de muchos rubros, como maquinaria, agroquímicos, el maíz, y otros expositores muy específicos que tenemos aquí. Vengan y visítenos. ¿Qué horario tiene? ¿A qué hora está abierto el pabellón agropecuario? El pabellón agropecuario se abre de 10 de la mañana a 10, 11 de la noche, dependiendo de la afluencia que tengamos ahí. Pueden asistir en ese horario. Muchas gracias. Vamos ahora también con el ingeniero Rodrigo Barba Estrada, que es gobernador de equinos, bueno, también parte importante, los equinos aquí en la región de Los Altos. ¿Cómo les ha ido hasta el momento? Así es, buenas tardes. ¿Nos ha ido bien? Ya tenemos las fechas para las calificaciones. Ahorita tenemos en esta semana lo que es la primera etapa, que es de potrillos y potrancas, cuarto de milla, donde tendremos el día 22 a las 5 de la tarde la calificación de los potrillos. Tenemos unos pintos también en exhibición, ahí en el área de caballerizas, exhibición a todo el mundo, para que vengan a verlas, y ya a partir del día 25 de abril se cambia de etapa, y tenemos lo que es trezañeros, adultos y garañones, ya de tres años en delante, y también tendremos otra calificación para adultos el día 29 de abril a las 5 de la tarde. ¿Y la gente puede venir a apreciar todo este ganado de equino y ver la calidad genética también que tienen aquí en Expo Ganada de Tepatitlán? Tenemos mucha calidad genética, todo lo que tenemos ahorita es de puro aquí de los salteños, y es abierto a todo el público para que todo el mundo venga a apreciar los caballos y ahora sí que la Expo Ganadera. ¿A qué hora son las calificaciones y quién puede asistir a ellas? Es a público en general, a todos los interesados, a los amantes de los caballos, y las calificaciones son los dos, sábado 22, sábado 29 a las 5 de la tarde. ¿Y de las 5 de la tarde pueden venir a ver toda la calidad genética y disfrutar también de la Expo Ganadera también? Así es, Basilio, es para un ambiente familiar, abierto a todo el público, y aquí estamos para servir. ¿Qué se califica en un equino? ¿Qué es lo que puede ver la gente para decir, esto se califica y esa es buena calidad o no buena calidad? Más que nada se fijan, primero, como van a calificar puro cuarto de milla, que tenga las características de la raza, se fijan en los aplomos, se fijan que esté bien conformado el caballo, que es lo principal que revisa un... ¿El cuarto de milla para qué se utiliza? ¿Para qué es su finalidad última de este caballo? Ahora sí que el cuarto de milla lo usa tanto la cherrería, como lo usan en el rodeo, para... en carreras de caballos, para pasear a caballo, que mucha gente es muy fanática a montar a caballo, para todo se puede utilizar. ¿Ese caballo está creado genéticamente para eso, para la monta, en espectáculos, o también para disfrutar de una tarde o un día completo? Para todo tipo de... ahora sí que hasta los niños lo pueden montar, hasta un adulto, son caballos muy nobles y están hechos para todo tipo de trabajo. La gente puede conocer o saber qué es su cuarto de milla, qué tiene características, y sobre todo conocer qué es lo importante de Expo Granadera. Así es, ahora que sí los invitamos a las calificaciones, ahí van a poder apreciar lo que los jueces, cómo te dictan la característica que es el cuarto de milla y la gente puede aprender más. ¿Y el otro tipo de caballo qué es? Es que sí, es una bastante amplia de razas, hay desde pintos, zapaluzas, hay los caballos de tiro como los percherones, hay varias razas de las que tenemos todavía. Una buena invitación para que la gente venga a las calificaciones, bueno, para que disfruten de la Expo Granadera y también de lo que es equinos. Así es, invitamos a todo el público, los esperamos aquí en la Expo Granadera, aquí en su casa, todos son bienvenidos y para que vengan a las calificaciones, el sábado 22 y 29 a las 5 de la tarde. Bueno, te lo escucho, Rodrigo, y bueno, esperamos que la gente venga a divertirse. Gracias, Basilio. Bueno, ya vio usted lo que es para el agropecuario con el ingeniero Adolfo y también con Rodrigo también, hablando de equinos, para que no se pierda todo lo que ofrece Expo Granadera en su edición número 43. Venga, vale la pena conocer de genética, conocer de maíz y todo lo agropecuario. Es donde vivimos todos los salteños y bueno, ojalá que pueda venir a Expo Granadera, que lo estarán esperando para atenderlo como usted se merece. Vamos a corte comercial, regresamos con más. Expo Granadera Tepa 2017, del 15 de abril al 1 de mayo, el mejor ganado, subasta de cerdos, la minigranja más grande de México, espectáculos diarios, ven con tu familia y pásalo en grande. ¡Espérala! Infórmate en el mejor noticiero de la región, CNT, Cable Noticias Tepa, de lunes a viernes, a las 7 de la mañana, a las 3 de la tarde, y a las 9 de la noche. Canal 7 Expo Granadera Tepa 2017, del 15 de abril al 1 de mayo, motos extremas, rodeos profesionales, festeja el día del niño, ven a la Expo Ganadera Tepa y diviértete. Corona Invita. ¿Estás buscando la forma de ahorrar dinero? Suscríbete ahora a nuestro Combo 3. Te ofrecemos una excelente programación de nuestro servicio básico, más 3 megas de internet inalámbrico, por tan solo 389 pesos al mes. Contrata de inmediato al 78-238-35, y pregunta por nuestras promociones. Llega renovado el mejor programa de deportes de toda la región de Los Altos. Entérate de todos los pormenores del mundo deportivo local y regional, de lunes a viernes, a las 7 de la tarde, con Salvador Gutiérrez, en tu programa, Visión Deportiva, por tu canal 7. La televisión ha evolucionado, y TV Cable Tepa también. Por eso, ahora te ofrecemos la mejor programación en alta definición. Suscríbete al paquete básico digital por solo 278 pesos al mes, y obtén hasta 20 canales en HD. Contrata al 78-238-35, y pregunta por nuestras promociones. Continuamos aquí en Expo Ganadera, bueno, estamos área de minigranja para que traigan a sus pequeños. Nos acompaña Alfonso Franco también, que está hablando acerca de ovinos, y bueno, Mario de la Torre, que está hablando de minigranja, y bueno, muchas cosas más que tenemos aquí. ¿Cómo están? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias, muy contentos. Pues esto ha trabajado bien, y parece que todo va muy bien hasta el momento. Mario, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Gracias, muy bien, muy bien. Ya oficialmente con las puertas abiertas, y con muchas, muchas visitas de niños. Vamos a empezar con todo lo que es la ganadería. ¿Cómo está todo? ¿Qué tienes de programación? Bueno, mira, Basilio, hay varios eventos. Ya a estas alturas ya se está terminando la primera etapa, donde tuvimos ganado Charolais, Limusín, Hereford, Suizo, y la raza Cebuinas. También ya está pasando la subasta de cerdos, es todo un éxito. También tenemos ahorita, en el momento, tenemos la exposición de ovinos Black Belly. Ya no sé si me permitas leer un poquito más o menos de lo que va, de lo que está pendiente todavía. Son varios eventos, por eso no me lo hacen mucho. Sí, mira, para el miércoles es la etapa de cambio de ganado. Va a haber una clínica para criadores de ovinos Black Belly. Es una clínica para actualización. Va a estar el juzgamiento, eso va a ser el jueves a las 10.30. El viernes a las 9 de la mañana comienza el juzgamiento de la muestra nacional de ovinos Dorper y Pelibuey. El sábado 22 a las 10 de la mañana tenemos ya el juzgamiento del campeonato nacional de ovinos Black Belly. A las 5, el mismo sábado a las 5, ya tendremos la subasta de hembras Black Belly y el campeonato regional de potrillos y potrancas. Va a ser dos eventos paralelos el mismo día a las 5. El domingo 23, como todos saben los domingos tenemos misa aquí en el óvalo central y a las 11.30 comenzaremos con el campeonato regional de Angus y Brangus. Va a ser una pista muy importante. Viene un juez argentino, apellido Lagrange. Este es uno de los creadores más importantes de ganado Angus en Argentina. Entonces va a estar muy interesante. El lunes 24 tenemos el campeonato estatal de ganado Beefmaster. También es un evento organizado, aun cuando no tiene el reconocimiento de una muestra nacional o un campeonato nacional, sí viene gente de la asociación Beefmaster para hacer este evento. El martes 25 es el cambio de etapa. Sale todo este ganado que vamos a tener, que va a ser el Angus y el Brangus. El miércoles 26 a las 5 de la tarde tenemos un evento especial. Es la subasta a las Salteñitas. Es la primera vez que se organiza esta subasta. Son exclusivamente hembras de las ganaderías de la región. Son obviamente animales sobresalientes de registro con todos los requisitos sanitarios. Es una subasta muy importante. El jueves 27 tenemos recorrido al Salón de la Fama de Catadín. Viernes 28 a las 11 tenemos el campeonato regional de Cimental. También tenemos el primer congreso internacional Catadín. Empiezan las conferencias sobre Catadín. Cabe mencionar que es el primer congreso internacional Catadín y se está realizando aquí en Tepatitlán. El sábado 29 tenemos a las 9 y media el juzgamiento y exposición nacional de Ovidios Catadín. Ya por la noche tendremos la premiación y subasta de hembras, embriones y semen organizados por la asociación Cricamex, que son los de Catadín. A las 5, a las 5, ese mismo día, ese mismo sábado, tenemos el campeonato regional de trezañeros y caballos adultos cuarto de milla. Ya el domingo 30 tenemos celebración ecuarística. El campeonato supremo de ovinos es el campeón, se saca el campeón de todas las razas. A las 12 tenemos el show de niños manejadores de ovinos. Es también un evento novedoso. El lunes primero va a haber un espectáculo canino. Mario nos comenta un poquito más cómo se ha llevado esto. Y ya el lunes a las 7 será la clausura, el lunes primero de mayo. Y ya con esto cubren toda la ganadería y que la gente venga a ver toda la genética y todo el desarrollo que han tenido y que siguen teniendo cada año. Así es, fíjate que esta etapa me impresionó muy gratamente. Hay ganaderos que vienen empujando, ganaderos que por primera vez vienen a una exposición y son de verdad una grata sorpresa. Ganado Charolais va a ser una pista muy buena, es una calidad sobreexcelente, la que se trajo sin ser una pista de reconocimiento nacional. Viene muy bien, muy bien, muy buen ganado, muy bien avalado, muy bien presentado. El ganado limusín también muy, muy bueno que trajeron. Y lo más importante es gente nueva que por primera vez viene a una exposición y está muy bueno, muy bueno lo que están presentando. El ganadero tiene ya prestigio, tiene tradición, la segunda mejor de Jalisco y sigue demostrándose con este tipo de ganado. Sí, fíjate que gracias a la gente que viene empujando, gente nueva, los que ya están se mantienen, se mantienen, van innovando y los que vienen atrás empujando, pues muy buena calidad. La verdad que bueno, Jalisco siempre se ha distinguido por ser un estado ganadero por excelencia, el segundo productor a nivel nacional, pero la importancia de la genética que maneja la gente de esta zona es lo que nos está distinguiendo un poquito más. El ganado de aquí va sobresaliendo, sobre todo razas europeas, charolais, limusín, en el caso de la etapa que estamos terminando, pero por ejemplo Angus y Brangus tenemos ganado que se puede parar en cualquier pista del mundo y con buenos resultados y ya no hay que decir del charolais, del cimental. La gente puede venir con su familia y disfrutar del expo ganadero. Así es, pueden venir, por ejemplo los ganaderos ya tienen una credencial nueva donde puede entrar el ganadero con su esposa y los hijos menores de 15 años. Para el público en general el costo del boleto son 35 pesos con derecho a todos los eventos que se ofrecen en toda la exposición. Gracias, vamos a... Vamos a ir al corte comercial, Poncho, gracias, hablamos de ganadería. Vamos después a hablar del corte comercial, de todos los espectáculos y la minigranja importante también. Ya regresamos. Gracias. Gracias. Expo Ganadera Tepa 2017 Espectaculares eventos Claudio Alcaraz Que nos escondemos en un motel a darnos besos Diego Herrera Pon esa atención Los jefes Si no puse de mi pared Siete leguas invita La televisión ha evolucionado y TV Cable Tepa también Por eso, ahora te ofrecemos la mejor programación en alta definición Suscríbete al paquete básico digital por solo 278 pesos al mes y obten hasta 20 canales en HD Contrata al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones Expo Ganadera Tepa 2017 La India yuridia Jamás pa' que huela a tamalito Rodeo completo Barrilleras Team Roping México Escaramuzas Corona Invita Adquiere ya el mejor servicio de internet por cable Elige el paquete que tú prefieras Desde 199 pesos al mes y hasta 12 megas de velocidad Llama al 78-238-35 y comienza a disfrutar de la mejor velocidad de la región TV Cable Tepa Llega renovado el mejor programa de deportes de toda la región de Los Altos Entérate de todos los pormenores del mundo deportivo local y regional De lunes a viernes a las 7 de la tarde Con Salvador Gutiérrez en tu programa Ficción Deportiva por tu canal 7 ¿Estás buscando la forma de ahorrar dinero? Suscríbete ahora a nuestro Combo 3 Te ofrecemos una excelente programación de nuestro servicio básico más 3 megas de internet inalámbrico por tan solo 389 pesos al mes Contrata de inmediato al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones Bueno, ya estuvimos con el ingeniero Alfonso Vamos ahora, médico veterinario Perón Alfonso Vamos ahora con Mario a hablar de Minigranja Bueno, de nuevo cuenta Minigranja estamos en tu lugar en tu territorio como dicen por ahí ¿Cómo has estado hasta este momento? Pues hasta este momento la verdad impresionados porque a pesar de que los niños están de vacaciones nos visitan continuamente el primer día pues la novedad el trenecito las nuevos animalitos que tenemos a mis espaldas tenemos una una vaca escocés que no es comúnmente que las veamos entonces tenemos llamas tenemos ponis tenemos puercos vietnamita gran variedad de animalitos para que vengan los niños y los conozcan o se familiaricen con ellos tenemos varias dinámicas donde los niños están viendo y participando con diferentes materiales dibujos tenemos también Astepa nos está apoyando con la cultura del agua los de ecología también cuidar el medio ambiente cuidar el agua que la verdad que cada día cada día estos elementos los estamos destruyendo entonces concientizar a los niños desde pequeños pues para que no no hagan desastres verdad las quemazones que cada día son más verdad y ahí nos están apoyando estas dos entidades un espacio más grande un espacio como ustedes lo están viendo más confortable para que las familias y los niños vengan a visitarnos tenemos un establo viviente donde los niños se dan cuenta de donde proviene la leche estamos impulsando e inculcando que consuman productos de veras de origen animal y no fórmulas y otros tipos derivados de carnes embutidos y ese tipo de cosas también tenemos el día del niño el 30 de abril pues como bien es sabido aquí se los festejamos en grande con muchos eventos payasos patrocinadores invitarlos pues a todos los niños el día 30 para festejar su día verdad quiero mencionar que las visitas guiadas ya están saturadas desafortunadamente este año nada más vamos a tener la segunda semana de la expo ganadera sin embargo si se hacen sus grupos si quieren venir a visitarlos van a ser bien recibidos aquí y darles el recorrido que normalmente se les hace los niños también participando a gusto y como estaba comentando con Poncho hace ratito que aparece aquí como la guardería se quedan los niños aquí los papás se van a dar la vuelta por allá aunque no vaya a ser así pero aquí se quedan los niños y se les olvida todo si la verdad que pues como lo estamos viviendo es un lugar muy confortable muy amplio entonces dejan a los niños los papás se van a dar la vuelta pero tratamos de que no haya ningún incidente ningún accidente verdad el día del niño cobran la entrada que les ofrecen que hay para los niños el día del niño específicamente ese día los niños no pagan ni un 5 son gratis todos los eventos no tienen costo el show de payasos el espectáculo de magos muchos muchos regalos que aquí se les hacen entonces el día del niño es totalmente gratis para todos los niños y los demás días con el boleto de entrada también no tienen ningún costo dentro de las instalaciones de la expo ganadera hablamos de que eventos tienen en lo que es área de rodeo en el área de rodeo pues específicamente para los niños el día 18 vamos a tener el show de payasos donde viene Titi Uzi ese día también es gratis el día 18 están de vacaciones para invitarlos a que vengan a ese día el día jueves 20 viene nuestro amigo ya había estado por aquí Diego Herrera también un espectáculo muy bueno viene la India Yuridia tenemos un papel muy amplio pues un cartel para todos los gustos y como lo comentaba el médico Alfonso sin ningún costo con el boleto de entrada todos los eventos son sin ningún costo verdad platicarles que el día primero de mayo también se va a llevar el tradicional concurso de belleza canino pero aquí ya se hicieron las eliminatorias previas como lo habíamos anunciado anteriormente entonces solamente van a participar los campeones ya seleccionados anteriormente para competir por el gran campeón y la gran campeona de la expo entonces solamente se van a recibir los que ya están seleccionados y ahora si se hizo las seleccionantes en varios concursos en varios lugares y ahora si que los van a participar los mejores o con mejor calidad de todos estos animales si se hizo la calificación previa precisamente porque se extendía mucho en un solo día entonces ya decidimos se decidió el comité organizador que se fueran nada más seleccionados el gran campeón y la gran campeona con todas las razas ya antes mencionadas ¿verdad? entonces ¿por qué? por cuestiones de seguridad aquí internamente en la expo ganadera por sus mascotas por las personas que los manejan y porque se estaba alargando mucho ¿verdad? nos da gusto pues que trajeran sus mascotas sin embargo en esta ocasión se hizo de esa forma Mario ¿a qué hora se hace esta muestra? ¿a qué hora se empieza el concurso? si va a ser el primero de mayo empezamos a las diez y media de la mañana va a haber algunos eventos también dirigidos para para el área de las mascotas de caninos entonces a las diez y media empezamos el primero de mayo con el concurso de belleza canina con los que ya quedaron eliminados eso sí ya por favor no nos presenten o los que no fueron calificados porque no van a ser recibidos ¿verdad? bueno además vienes a minigranja visitas lugares de exhibición de ganado ¿qué más puede encontrar la ganadera? ¿puedes quedarme aquí todo el día si quiero si salir todo el día de ganadera? claro que sí pues hay varios lugares que visitar el pabellón agropecuario la verdad que este año también hay varias casas comerciales varias de maíz hay varias maquinaria también varias casas comerciales de maquinaria entonces el pabellón agropecuario también invitarlos a que visiten estamos en de todo el agropecuario ganado borregos maquinaria semillas la minigranja caballos entonces sí estamos englobando la expo ganadera todo básicamente ¿una invitación para la gente que nos ve para que se venga la ganadera? claro que sí pues invitarlos ya oficialmente estamos abiertos las puertas entonces invitarlos a los que les gusta dar el recorrido pues tempranamente familias a que se vengan a comer la gran variedad de restaurantes que tenemos y pues la juventud en la noche los bares ¿verdad? bueno Mario hablando de todo lo que puede encontrar la juventud puede venirse al rodeo puede andar en la zona de bares puede andar en el ganado todo aquí para la familia para los jóvenes para todos los gustos también es para todos los gustos es un ambiente meramente familiar está muy identificado pues aquí en la expo que en la mañana es básicamente la niñez en la tarde lo familiar y en la noche la juventud se ha identificado básicamente nosotros mismos hemos decidido eso no la expo ganadera sino que las personas ¿verdad? entonces es un ambiente meramente familiar invitarlos que vengan y vean las diferencias y las novedades que tenemos aquí dentro de las instalaciones de la expo ganadera bueno la minigranja ¿de a qué horas a qué horas funciona para la gente que viene de Cañales de Obregón de Arandas de otros lugares ¿a qué horas puede venir aquí la minigranja? normalmente está abierta desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche entonces a esa hora está abierta la minigranja pueden visitarnos en ese horario no cerramos a mediodía ni nada sino de 9 de la mañana corridito hasta las 11 de la noche ¿y si yo pago la entrada a la expo ganadera disfruto de todo o me cobran por algo extra? nada extra solamente el trenecito es el que sí el que quiera pasearse que ya es diferente dentro del costo del boleto de entrada todas las actividades los espectáculos en el rodeo las calificaciones son totalmente gratuitas con su boleto de entrada gracias nos cuenta una invitación para que nos visiten para que sigan viviendo la expo ganadera como debe ser así es que vengan a ver los ejemplares de ganado los ejemplares equino los ejemplares ovinos visiten nuestros restaurantes gran variedad de comidas la minigranja el espectáculo en todas horas hay las motos extremas ayer estuvimos las motos extremas entonces el domingo van a ser las motos extremas también entonces visítenos en la página que tenemos ahí de facebook todo eso para que tengan mejor conocimiento horarios de sus eventos que quieran participar gracias Mario vamos con el médico poncho bueno médico ya estamos llegando al final del programa invita a la gente para que venga y costos y aquí nos puede llevar la gente aquí a la expo ganadera si la expo se abre a partir de las 10 de la mañana hasta las 2 de la mañana ya este a las 12 ya se termina todo ya nada más desalojar un ratito más los costos son 35 pesos el boleto para adulto 15 pesos el boleto para menor también quería hacer un agradecimiento al doctor Hugo Bravo el presidente porque es la primera vez que que un un ayuntamiento apoya tanto un evento como es la subasta de las salteñitas para que toda la gente se anime va a haber para la gente de Tepa que adquiere un animal en esta subasta va a tener aparte un apoyo un apoyo de parte de presidencia y pues invitarlo nuevamente el miércoles 25 el miércoles perdón 26 a las 5 de la tarde la subasta es este yo creo que uno de los eventos más importantes este en cuanto a lo de ganadero hay y las calificaciones también estén al pendiente para que sepan los horarios y puedan y asistan muchas gracias bueno agradecemos al ingeniero al médico Alfonso Franco y también a Mario de la Torre que es de minigranja por esta atención que nos tomaron venga a Expo Ganadera le aseguro que hay diversión para todos los gustos y todas las edades gracias hasta pronto que nos vemos y Gracias por ver el video.